bienvenidos a todos a la clase de inglés ya que tienes hojita number one o cuadernito de inglés o cuadernito de inglés vamos a anotar la fecha y su nombrecito ya sabe dónde va entonces hoy estamos a mí anótelo ahí en el espacio de la fecha tengo así y aquí me lo muestra de una vez y vamos a vamos a empezar bueno de nuestra hojita porque le vamos a anotar a nuestro dibujito ahí en su nombrecito la primera se llama porque hacía la paz no abajitos un poquito arriba porque bueno si quieren vamos a hacer vamos a anotar aparte el vocabulario entonces puede utilizar la parte de atrás de su hojita si puede utilizar la parte de atrás la hojita y luego vamos a hacer un ejercicio acá entonces volteemos la hoja así voy a ancillar aquí mi cámara para que vean tenemos nombrado tenemos otro dibujito car es car vamos aquí en orden yo voy viendo acá tenemos también nombrado car es la casita así anótenlo ya sea en el cuadernito o detrás de su hojita nombrado tenemos también tenemos nombrado tenemos tenemos que más tenemos por acá tenemos con tenemos que más tenemos que más que más si anotemos entonces esas palabras ya sea en su cuadernito de inglés y no tiene la hojita o de la hojita cuando lo tenga me dice si 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 Aquí, otra vez. Bueno, entonces voy a... Aquí sí voy a compartir la hojita por aquí. Hasta arriba de nuestra hojita tenemos un cuadrito, ya lo vieron, con varias palabritas. Bueno, esas palabritas son adjetivos. Un adjetivo me indica cómo es una cosa, una persona, su característica. Bueno, vamos a tomar entonces. Entonces, tenemos el primer cuadrito, tenemos burger. Si yo quiero decir que esa burger es deliciosa, busquemos la palabrita que nos va a complementar. Deliciosa, aquí se las voy a señalar. Se las voy a señalar por acá. Vamos a ver, buscar un crayón por acá. Ya lo tengo. Bueno, deliciosa está por acá. Deliciosa. Deliciosa. Bueno, entonces vamos con nuestro pincel, con lapicitos. Vamos entonces a anotar de nuestro burger. ¿Qué palabrita? ¿Qué palabrita? Delicios. Burger. Nos va a quedar delicios. Burger. Estamos indicando que esa burger es deliciosa. Deliciosa. Burger. Este va en el cuadrito, ¿sí? Delicios burger. Sí, mi amor, en tu cuadrito. Delicios, primero va delicios y luego burger. Lo anotamos por aquí. Listo, así como de la mitad, miren. Primero delicios y luego burger. Entonces, delicios, burger, ¿sí? Primero delicios y luego burger. En el cuadrito. Vamos con la primera. Entonces, estamos, estamos describiendo que esa burger es delicios, delicios burger. Aquí en este espacio lo vamos a anotar. Thank you. Bueno, en el siguiente cuadrito tenemos un car. Car. Bueno, si yo quiero indicar que ese car es caro, es costoso. Bueno, aquí tenemos esta palabrita expensive. Si quiere, debajo de la palabrita, la palabrita expensive. Se lo voy a anotar aquí en la piscina para que la vean también. Bueno, vamos a dar un momentito, sí, después se quedaron a lo grande. Bueno, esta palabrita que estoy acá marcando en pantalla y la que voy a anotar en la pizarra, vamos a ver si la puedo marcar por acá. Ahí está, expensive. Esto es lo que no me marca por acá. La que estoy aquí tocando ahorita, esta que tenemos acá, miren, los que están acá. Me indica que algo es costoso o es muy caro. Costoso, caro. Sí, sí. Te cuesta mucho dinero. Bueno, si yo quiero decir que este car es muy costoso, entonces vamos a hacer una oración pequeñita. Tenemos entonces, ¿cómo iniciaríamos? ¿Cómo se dice caro? Car. Muy bien. Bueno, pero primero vamos con su adjetivo. Para decir que es muy costoso, muy caro, entonces, ¿cuál vamos a anotar primero? Expensive. Expensive. Y luego? Car. Car. Muy bien. Vamos entonces, anotando. Expensive. Car. Esto, esta oración va a ir en el recuadro de donde está car. Anotemos donde está el car. Ya. Anotemos esto. ¿Listo? Sí, sí, sí. Listo. Listo. Vamos acá. Aquí va. Expensive car. Car. Aquí va el car. ¿Listo? 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 Sí. ¿Listo? 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 Bueno, ya tenemos eso. Ya nos anotamos eso, mis. ¿Dónde está el carrito, mi amor? Ahorita. Anotemos rápido para que no nos atrasen, ¿sí? Ya. En el cuadrito donde está house, anotamos. Big house. ¿Listo? Vamos. Big house. New computer. Estamos indicando que es. El último es en el que está. No, yo no cumplí el 6. ¿Dónde está computer? New computer. En el día. New computer. New computer. New computer. ¿Esta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? No, esto ya lo hicimos. Vamos por acá. ¿Aquí va a ser fuera? En. ¿Es que está. ¿Aquí? ¿Aquí va a ser? ¿Aquí va? ¿Aquí va a ser? ¿Aquí va? New computer. New computer. Muy bien. Anotemos ya. ¿Dónde está computer? ¿Ya lo tenemos así? New computer. Bueno. Vamos con la siguiente. Entonces, la última. Tenemos un restaurant. Bueno, es para decir que ese restaurante está pequeño. Pequeño. Vamos. Small. Small. Vamos a hacer que. Vamos a indicar que es algo que está pequeño. Si yo quiero decir que ese restaurante está pequeño, ¿cómo me quedaría? Small restaurant es pequeño. Small restaurant. Small restaurant. Small restaurant. Si ya lo tiene así, me puede indicar el todo. Ya lo tenemos así, mis amores. ¿Sí? ¿Y listo? With your clients. With your clients. With your clients. You are going to pay the burger, the car, the house, the cat, the computer, and the restaurant. Vamos entonces. With your clients. Burger. Burger. Car. House. Cat. Computer. And restaurant. Para ir finalizando, solo quiero que me vean un momentito. Se recuerdan que tenemos un cuadrito hasta arriba. Sí, el que está con palabritas. Para que no se les olvide su significado con su lapicito, les voy a dejarlo grabado. Pueden anotar ahí su significado. Beautiful. Ahí tenemos. Be. Que significa new, expensive, y small. Por si usted... Bueno, para que usted lo anote mejor. Sí, ya puedo. Sí. Para que usted lo anote allí y no se le olvide. Ahí lo dejé grabado. Si no le da tiempo aquí, lo puede anotar. Sí, ya terminé, Miss. Ahora sí, si ya terminó, únicamente mando... Voy a tomar una foto de asistencia y me manda una foto por mes.